hola hola mi corazón como estas? bienvenido a este video de ASMR pero antes de iniciar esta lucha entre un micrófono de 1 dólar y uno de 700 como es el tren quiero mostrarte algo que yo amo y me encanta miren esta belleza de camiseta es hermosa me viene prácticamente ganas de llorar yo las amo lo sabes y si tu como yo amas las camisetas, accesorios, medias, zapatos, etc. de series de televisión o un poquito frikis o nerd como yo les digo y como yo me considero pues ve a pample.com inseriendo mi codigo de descuento no solo tendras 15% de descuento sino tambien envios internacionales gratuitos a todas partes del mundo usando siempre mi codigo asi que ya sabes 15% de descuento y envios gratuitos hasta final de mes asi que corre ahora si comencemos con este video de ASMR donde yo como siempre te invito a dormir muy bien yo pago hola hola mi corazon comencemos esto esta lucha este combate entre dos tipos de micrófonos que son muy muy diferentes obviamente te invito a dejar mal con los comentarios cual prefieres y porque y yo creo que les puede sorprender el resultado y mas adelante voy a explicar el porque ahora vamos a hacer soniditos de boca para empezar con el tradeo luego lo hacemos con este este lo que seria una simple auriculares audífonos de teléfono ok comencemos haciendo algunos soniditos de boca whispery y inaudible primero con el tradeo y luego con y luego con unos simples auriculares o cascos de celular y luego con unos simples auriculares o cascos de celular a ver el tradeo ahora el tradeo es un micrófono que cuesta 700$ de y luego con se 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 que es super, super importante para causar ASMR o cosquillitas pero bueno, ya todos ustedes saben como se enaltre dio prácticamente ahora vamos a hacer el cambio de audio, espero no te de mucho fastidio pero es necesario para el video, para hacer un combate justo ahora comencemos a registrar con los cascos de telefono una cosa que seguramente se notara mas es la respiracion no teniendo mucha práctica con este tipo de micrófono no se como modular mi voz para sacarle el mayor provecho pero es importante saberlo asi que probare a sacarle el mejor de mi ahora obviamente eh no puede convertir con respecto a el audio binaural del 3DO o porque es un micrófono prácticamente hecho para crear un efecto binaural y el precio es exorbitantemente mas alto no 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 la yo puedo decir que en el whispery estoy muy curiosa porque sobre todo cuando llevaré los audios a editar en el programa eh ver cuando limpiaré ambos audios como quedara porque si bien puedo decir que esto no podría competir con la la parte vinaural del tradio puedo decir que el tradio en whispery no tiene un audio muy pulido y en tantas cosas pienso que es uno de los micrófonos más sobrevalorados que hay en el mercado del ASMR no lo digo porque sea malo lo digo porque creo que hay otros micrófonos que cuestan igual o mucho menos que dan una mejor calidad del audio pero no una mejor calidad vinaural es decir, es uno de los mejores para crear el evento vinaural ok, regresemos al tradio ya hemos probado más o menos el whispery y los soniditos en ambos micrófonos y estoy muy curiosa de saber tu opinión me tienes que dejar acá abajo en los comentarios que tal porque tal vez para algunos podría sonar similar para otros muy diferentes tal vez para algunos de ustedes podría parecer que no vale la pena comprar un tradio y para los otros que conozco muchas personas que solo sienten cosquillas con este micrófono que es su preferido y que para ellos el efecto vinaural y la calidad del audio que da el tradio es la que da más ASMR esa es la cosa que es algo muy subjetivo pero probemos diferentes sonidos por ejemplo y a ver qué tal y a ver qué tal y a ver qué tal algunos no entendieron el nombre del video pero era una referencia al squeegee y al delicioso sonido que produce muchas cosquillitas rápidamente se me paran los peñitos me encanta si no has visto este video anda a verlo porque es divino muchos ojitos similares de squeegee es squeegee lo hice días atrás otra cosa interesante del tradio es que puedes hacer esto puedes frotar las orejitas es divino un bronco incluso para mí ok ok pero vamos a ver cómo se siente este sonido en los cascos de teléfono que recuerdo que tienen que tomar en consideración que cuestan un dólar en comparación a 700 me encanta me encanta me encanta ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Tengo mucha curiosidad. Voy a romperisando cómo quedará este audio con los casacos. eso es todo alto ok regresemos al 3D y dejemos un lodo al escuché porque puedo morir de cosquillas y me puedo dormir inmediatamente acá y no puedo ok seguramente la estética entre dios y en la parte binaural gana pero la calidad de voz tal vez el micrófonino de un dólar podría competir el único que tengo duda es como se sentirá la respiración que tal vez no teniendo un antipop porque no se puede poner ni nada por el estilo tal vez se sienta muy y pueda dar fastidio a algunas personas aunque a muchas otras gusta ahora sobre esto tengo mucha curiosidad porque sabemos que la brocha en el 3D pasada suavemente puede dar un sonido muy placentero mientras que en los cascos si paso el o por encima no sé no tengo idea que sonido puede dar podría dar un sonido muy fastidioso como no bueno vamos a probar abran sus apuestas se siente bien o no veamos en el 3D sabemos muy bien como suena abran sus apuestas 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 Obviamente, por ejemplo, los canales pequeños, que difícil afrontar un gasto como es el tradeo. Hay muchos otros microfoninos buenos que te pueden servir, que son mucho, mucho, mucho más económicos, pero entiendo que muchos deban iniciar usando los cascos. Yo también inicié así, usando los cascos, y bueno, todo poco a poco, ¿no? Ahora, el brujen. Ya sabemos como suena el tradeo, vamos a ver en los cascos, ya tienen las apuestas listas, ok, veamos. Gracias. Vamos con otros sonidos para terminar el video. Y no hago mucho brushing, porque no sé, en los cascos, porque no sé como suena, y no quiero llenar un video con sonidos que tal vez te den fastidio. Vamos, por último, con sonidos que también podría ganar fácilmente el tradeo, por el hecho de que el tradeo es un micrófono muy sensible y canta sonidos muy bajos. Mientras que otros tipos de micrófonos en el ASMR no son tan sensibles y no sé, los cascos sí pueden cantar sonidos bajitos, bajitos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. mira que lindo otro sonido que el trigo canta muy bien y es bajito, es el sonido de las manos y es el sonido de las manos ok vamos a los cascos y es el sonido de las manos 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 ok vamos con el predio para terminar este video ok bueno este ha sido el video de hoy estoy muy curiosa, super curiosa por montar este video y ver precisamente los resultados y la comparación de sonido que vendrá afuera entre el predio y los cascos porque hablamos de una diferencia de precio alucinante por lo cual me espero obviamente que el predio gane netamente en todo y bueno hazme saber tu precisamente que opinas y sobre todo si te gusta este tipo de videos ya desde hace un buen rato estoy haciendo videos de versus de una cosa contra otra cosa y me encantaría saber si quieres comprando también los otros micrófonos en una lucha directa entre dos de uno a uno y bueno mi amor este ha sido el video de hoy hazme saber que tal como siempre te invito a suscribirte si no estas suscrito en el canal así que seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video de ASMR que será mañana cha cha